Redmisiones, Sociedad Digital presenta Misiones encabeza ranking de mayor demanda eléctrica, el frío impulsa el uso eléctrico y el registro mensual es más alto de la historia con una suba interanual del 8,1% en comparación con el mismo mes del 2010. Realizarán protesta por falta de servicios a discapacitados. Desde el Foro de Discapacitados de la INADE, Luis Giuliani confirmó que el miércoles 27 se realizarán movilizaciones contra la violación de los derechos de los discapacitados. Tránsito, embotellamiento de vehículos en la avenida Mitre, la fila de automóviles que pretenden cruzar a Paraguay llega a la intersección de la avenida de Cali San Lorenzo y da vueltas por la mano contraria. Preocupa al consumo de drogas en Misiones. Valentina Alcine, subsecretario de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, aclaró que no hubo un aumento en las cifras, pero el consumo sostenido de los adolescentes genera preocupación.